Hola, hoy vamos a hablar de los conceptos de ecología. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Un ecosistema está formado por el biotopo, la biocenosis y las relaciones que se establecen entre ambos. El biotopo es la parte física del ecosistema, es decir, la parte no viva. La temperatura, la luz, la salinidad, son los llamados factores abióticos. La biocenosis, sin embargo, son todos los seres vivos que comparten un mismo biotopo. Las bacterias, las aves, las plantas, los hongos, los peces... Los tipos de ecosistemas según su hábitat son terrestres, si están asentados sobre el suelo o rocas, influidos fundamentalmente por la luz, la temperatura o la humedad, como en el caso de un bosque o un desierto... O ecosistemas acuáticos, cuyo medio esencial es el agua. En este caso, los factores que afectan son fundamentalmente la salinidad, la presión, aunque también afecta la luz. Según su tamaño, los ecosistemas se pueden clasificar en otros ecosistemas, es decir, ecosistemas muy grandes. El más grande de todos es la ecosfera, que incluye todos los ecosistemas terrestres. O otros ecosistemas muy pequeños, como puede ser una boñera de vaca. Los factores abióticos o no vivos incluyen, por ejemplo, la luz. Este factor va a determinar el crecimiento y las adaptaciones de dichas especies. La temperatura es muy variable en el medio terrestre, al igual que la humedad. Y ambas determinan los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Los factores abióticos son las relaciones que se establecen entre los seres vivos de una comunidad. Pueden ser de la misma especie o entre especies diferentes. Las relaciones intraspecíficas o relaciones que se desarrollan entre la misma especie pueden ser asociaciones o competencias. En el caso de las asociaciones, tenemos relaciones de tipo familiar, como ocurre en algunas especies como el INCE, que viven fundamentalmente alrededor de la familia. Otro tipo de asociaciones intraspecíficas son las gregarias, como pueden ser los bancos de peces o, por ejemplo, de medusas. Otro tipo de asociaciones que se desarrollan en algunas especies son las estatales o sociedades, en las cuales existe una jerarquía establecida muy clara. Es el caso de las hormigas o de las abejas. Las coloniales, sin embargo, son asociaciones intraspecíficas que se producen en seres vivos que al dividirse se mantienen unidos formando colonias, como en el caso de los corales. Pero las especies, a veces, aunque sean del mismo tipo, compiten por determinados recursos, como en el caso de estos escarabajos que compiten por esta bola. En cuanto a las relaciones intraspecíficas o relaciones entre especies diferentes, pueden ser competencia, degradación, parasitismo, comensalismo o mutualismo. Vamos a ver algunos ejemplos. La competencia es el tipo de relación que se establece entre dos especies que compiten por un recurso, como puede ocurrir, por ejemplo, con dos especies de árboles que crecen buscando a la luz compitiendo entre ellas. El parasitismo es un tipo de relación entre dos especies en el cual uno se beneficia, como en el caso de este pulgón, perjudicando a la planta del cual extrae sus lumbos. El mutualismo es un tipo de relación entre dos especies en la cual los dos salen beneficiados, como por ejemplo estas hormigas que toman las sustancias dulces de los pulgones y los pulgones son defendidos por las hormigas. En el caso de la degradación, uno de los seres vivos se beneficia, como esta mariquita, pero el ser perjudicado muere. En este caso, los pulgones. En el comensalismo, uno de los seres vivos se beneficia, como en este caso el escarabajo, que se aprovecha del excremento de un animal, mientras que a este animal no le perjudica ni le beneficia. Y con esto acabamos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto en tu clase invertida.